Hola, hola chicos. Saludos, saluditos. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Para dónde vamos? Para la colonia. ¿Para dónde quién? Para Doña María. Claro que sí. Vamos a visitar a Doña María. Y en este momento, ya nos falta poco por llegar. Vamos a comprar unos víveres de parte de Luz de Dios. Damos las gracias también a todas esas lindas personas que se unieron para recaudar los fondos necesarios y poder comprar su refrigeradora también. En un momento estaremos recibiendo la. Vamos a esperar a que los señores vengan. Nos dicen que hay mucho tráfico, pero ojalá y logren pasar. Porque yo ayer en un tramo que tenía que tardarme 10 minutos, me tardé 2 horas para que tengan una idea. Pero a ver qué tal ahora. Esperemos que no sea demasiado el tiempo. Ay, qué lindos los pollitos. Alicia le me hacen pollito anoche. Ya le lo sé. Sí. Aquí anda la foto. Sí. De la que le compró Titi a Doña Loli. Esa. Sí. Ya es mamá. Así dijo que no servía para mamá, pero ahí está el pollito. Bien bonito. Mi suerte es que no le hicieron sopa. Fueron un poquito y le hacen sopa. No van a sacar donadita. Esperemos. Esperemos. Creo que seis huevos, María Valicia, que le guste. Ah, solo uno. Ah, solo uno. Solo uno. Y tiene gallo. El del vecino se salta ahí en el muro. Ah, todo. Todo, por amor, dice el gallo. Llega a visitarla. Bueno, aquí seguimos avanzando. Y en un momento estaremos realizando la compra. Bueno, por aquí hemos llegado ya a la colonia San Francisco. Y estamos a punto de hacer unas compras para Doña María y su nietecito Irving. Por acá me dijeron que le comprara de todo un poquito. Y por acá tienen papas. ¿Cómo está la libra de papas? Un dólar y medio por dos dólares. Ok, entonces dos dólares de papa y quizás las cebollas a cómo. Seis y cinco por el dólar. Dos dólares de papa, un dólar de cebolla blanca y un dólar de cebolla morada quizás para que le duran. ¿Los ajitos a cómo están? Tres por el dólar. Vaya, me pone un dólar también. ¿Qué más, chicos? Ajá, para los frijoles, correcto. Ya vamos a ir a comprar frijoles también. Frijoles, arroz, azúcar, aceite y todo lo que se pueda comprar por ahí. Por ahí. Dos dólares de papa. Un dólar de ajos. Las peras se ven bien ricas también. ¿Ah, cómo están las peras? Tres por el dólar. Ok. ¿Y este cuánto le pongo? Un dólar de blancas y un dólar de moradas. Le vamos a llevar. Aquel día que llegamos, ella había mandado a comprar una cebolla. No tenía. Ya va a tener más. ¿Van cuánto? Dos, cuatro, cinco dólares. Cinco dólares. También voy a querer un dólar de peras. También voy a comprar un dólar de peras. Plátano también la voy a comprar para la tarde. ¿Qué? Dinero. Dinero. Vamos a ver. ¿Qué? 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 Busca que no estén tan maduritos. Salve dos dólares, por favor. Dos dólares de una vez. Pepinos. ¿Qué más chicos? ¿Qué más compramos? ¿Opinan? Naranjas. Pepinos. Zanahorias. Ah, zanahorias. Ah, sí, zanahorias. Estaba pelando acá el día para hacer una sopa de pollo. También para el chile verde. ¿Pollitos no saben dónde venden? En chile. Ahí mismo la tienda. ¿Y qué? Chile verde. Chile verde. Ah, ok. Un dólar de chile verde. ¿Cómo están? Un dólar. Está bien, un dólar. ¿Cuánto va ahorita? ¿Cuánto? 10 dólares. Ajá. Un dólar de plátanos y uno de zanahoria. ¿Qué más falta? Pepinos, ¿verdad? Sí. Pero el pepino no tiene mucho, ¿verdad? No, solo dos tenemos. Sí, no hay mucho. ¿Zanahorias? ¿Zanahorias? Un dólar ahorita, mira. Adivinó, adivinó. No sé si le gustan. Van 11 dólares ahorita, ¿verdad? 12. 12, con la zanahoria y el plátano. 12 dólares. ¿Los melones a cómo están? ¿Cuánto dólares? Póngame uno o dos. ¿Cuánto? Uno. Vaya, un melón. Sí. Las piernas de olas le hicimos a no. ¿Será que le gustan las sandías? ¿Ah, cómo son las sandías? Las borras. Ajá. Póngame una sandía. De todas maneras, ya va a tener que guardarla. ¿Verdad? Que la parte te guarde. La más bonita. No sé, no sé. Tamarindo. ¿Cuánto me sale ahorita? 15. 15 dólares. Dejamos 35 para los víveres y el pollo. Ok. Usted cancele, por favor, del dinero que anda. Bueno, esta compra es gracias a luz de Dios. Y después nos vamos a ir a comprar los víveres. 15 doraditos. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Vamos a comprar los víveres. ¿Ya vamos a regresar? Ok, perfecto. Vamos ahorita. No, ni siquiera de estos cinco de un solo voy a cambiar. Oh, bárbara, señorita. Usted sí sabe. Aquí está. Ah, no. Dos. Uno mío y dos de él. Ok. Ah, ahí está la tienda. Vamos a comprar los frijoles, arroz, aceite y ¿qué más? No sé. Preguntan si venden pollo, por favor. Dijeron sí del caso. Preguntan si venden pollo, por favor. Hay mucha gente para mí. Preguntan si venden pollo. ¿Preguntan si venden pollo? Preguntan si venden pollo, por favor. Ah, creo que podría ser pierna. ¿Cómo tiene la libra? Tengo de 1.35 la libra y la libra y media 1.50. Ok. Bueno, les esperamos este video y hacemos la compra. Saludos, bendiciones para todos. Hasta pronto. Bye. 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 ¡Chau!